Welcome to the remix, D1, en Super Aflux Let's go La un mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza escuro, no descanses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza escuro, la un mano arriba Sin tu brazo, da media vuelta Danza escuro, no descanses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza escuro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu mano?